Yo, Raida, muchas veces somos tan afortunados y no sabemos cómo agradecer, pero... Todo comenzó, fue por amor, y si continuó, lo quiso Dios Yeah, de C.M. Wam Gomso, el analista, Firi Gyalden, yo, my baby, listen this Oh, 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 oh Hey mami esto es así, no sobrevivo un solo día a estar sin ti Hoy descubrí, que fuiste enviada aquí para estar junto a mi Y solo no voy a estar, solo déjate amar Te quiero baby demostrar, solo a la luna déjate llevar Oh 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 oh, te invito a ser parte de mi vida Oh 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 oh, sé que esta unión es bendecida Oh 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 oh, decídete, date por vencida Oh 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 oh, eres mi reina del cielo caída Eres mi bendición, de la vida lo que quiero, estar contigo y en tu vida ser lo primero Desarbinarte mucho amor, ese es mi desguelo, el justo premio que me ames como yo lo anhelo Sentir panoma cada día, igual a la rosa, y respetarme junto a ti y verte como hermosa Hacernos el amor y sentirte lujulosa, ese es adiós, vida mía, eres hoy mi esposa Oh 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 oh, te invito a ser parte de mi vida Oh 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 oh, sé que esta unión es bendecida Oh 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 oh, decídete, date por vencida Oh 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 oh, eres mi reina del cielo caída Eres tu mi sueño convertido en realidad, es así sin dudar, es así es la verdad Como un invierno lleno de humedad, como el verano en apogeo con desequedad Era virtuosa compañera mi felicidad, es así sin dudar, es así es la verdad Y haces por ser mi chica ideal, y haces por ser como eres Especial Oh 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 oh, te invito a ser parte de mi vida Oh 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 oh, sé que esta unión es bendecida Oh 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 oh, decídete, date por vencida Oh 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 oh, eres mi reina del cielo caída Oh 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 Gracias por ver el video.